... 29 goles en la sexta fecha de Higla Usura. El primero que vemos, Nicolás Fagundes, 18 del primer tiempo. Victoria de Tacuán en voz sobre Racing. Cerro Sudamérica, 2 a 2. Fernando Arismendi, el primero, 31. A los 26 del complemento aparecerá Gastón Colman. Después de la celebración de Arismendi, Alcina y el taco de Colman. Para batir a Cubero y poner el 2 a 0. Mario Regueiro a la salida de un tiro libre. Ejecutado por Tancredi. Le queda la pelota en el área, en el área chica. Y define muy bien. 1 a 2. Y el empate lo marca Williams Martínez. Martínez, a los 48 del complemento de esta manera. Empate 2 a 2 en el Trócoli. Rampla Juniors en el Olímpico. Cayó ante Wanders, 3 a 1. Primer gol, Joaquín Vergés. 5 minutos de juego. Va a llegar el segundo. A los 39. Santiago Bellini, después de Santos. Alba Racín, el pase a Bellini. Y el gol. 2 a 0 el Bohemio. En el segundo tiempo, a los 11. Va a llegar la asistencia para Nicolás Alba Racín. Que pica totalmente habilitado. Y define por encima de Bernardo Long. Wanders estaba 3 a 0. Y nos vamos a ver el descuento de Rampla. El descuento pica piedra. Richard Núñez, de penal. Bate a Techera. Ganó Wanders, 3 a 1. Juventud de las Piedras, como local. Humilló a Defensor Sporting. 5 a 0. Cristian Palacios, el primero. A los 6 minutos de juego. En el Parque Artigas. El segundo lo hace Cristian Latorre. Que lucha la pelota contra Oliveira. Se la lleva y define bien. 13 minutos. 2 a 0 Juventud. El tercero. A los 5. Pero del complemento. Matías Pérez. Lo pierde la marca. Y entonces aparece con absoluta libertad. Para poner el tercero. 3 a 0. Ganaba Juventud. Aparece nuevamente el goleador del torneo clausura. Cristian Palacios. A espaldas del central. Palo y adentro. 4 a 0 Juventud. Y el conjunto de Giordano iba a conseguir la lotería. Gracias a este tiro libre de Matías Pérez. A los 24 del complemento. 5 a 0 la derrota violeta. En la hora. A los 45 del complemento. El centro de Soria. El gol de Andrés Silva. La victoria de Rentistas. 1 a 0 sobre Danubio. Estamos viendo el triunfo de River. Ante Fenex. 2 a 1. De Santos para Techera. Y de Techera a la red. 1 a 0 el Darcenero. Vamos al segundo tiempo. Llegaría el empate. A los 14. Andrés Schettino. El pase de Medina. Va Waterman. Tapa a Lueira. Y el rebote de Schettino. Partido 1 a 1. Se abraza con Ligüera y con Bonet. Tiro de esquina de Techera. En la hora. Cuánta victoria. Cuántos puntos rescatando en la hora. Gol en contra de Payas. Ganó Peñarol. 2 a 1 el tanque Sisley. Gabriel Líguez. A los 20 minutos. Marca el primero. Primero además con la camiseta de Peñarol. El ex delantero de River. Sebastián Píriz. También en la primera parte. Minuto 33. Lo pudo usar a Gita. Y cabecea Píriz. Contra el palo izquierdo de Silva. 2 a 0 Peñarol. En el complemento va a llegar el descuento. Matías Zunino. Buena habilitación. Llega totalmente habilitado. Y define de esa manera contra Migliore. Ganó Peñarol. 2 a 1 el tanque. La victoria de Nacional para cerrar el show de goles. Ni más ni menos que con 8. 5 a 3 sobre Atenas. Arismendi. A los 5 minutos el 1 a 0. Todo en el segundo tiempo. A los 6. Va a llegar Carlos de Pena. Desaira muy bien a su marcador. Se anima a rematar. Lo hace cruzado. 2 a 0 Nacional. Descuenta Atenas. A los 11. Gonzalo Castillo empuja la pelota prácticamente abajo del arco de Munúa. El partido estaba 2 a 1. Vamos a ver ahora dos goles más de Carlos de Pena. El tercero y el cuarto de Nacional. A los 16 llega este. El pase de Barcia. A espaldas del lateral. Define de Pena. 3 a 1 estaba el partido en el parque central. Otra vez Barcia. Y va a llegar el cuarto. Centro de Porras. Aparece de Pena. De cabeza. Poco ortodoxo el gol. Pero. Si habrá sido efectiva la definición. Que terminó con la pelota adentro. 3 goles de Pena. Y 2 de Facundo. Peraza. Este a los 27. Remate. La pelota que rebota. Intenta Leandro Sosa. Le queda Peraza. Y gol. 2 a 4 el partido. Y ahora. Va a llegar otro más. De Peraza. Al minuto 35. De penal. Lo bate a Gustavo Munúa. El partido estaba 4 a 3. Y en los descuentos. Sufrió el final. Pero ganó Nacional. Gonzalo Porras. El pase de Alonso para Ramos. La definición de Gonzalo Ramos. Para el 5 a 3 final. Victoria Tricolor en el parque central. En el torneo clausura. Mandan Peñarol y River. 13 cada uno. Juventud. Tacuaren, Boyd, Anubio. Están con 10. Sudamérica, Ateras y Rentistas. 9. Defensor Sporting. 8. Nacional. Cerro. Rampla. 7. Racing y el tanque. 6. Cierran Phoenix. Y Wanders. 5 puntos cada uno. Ya no hay equipos que no hayan ganado en el torneo clausura. En la tabla anual. 49. Nacional. 38. Peñarol. River y Racing. 30. Juventud y Danubio. 29. Para Defensor Sporting. Sudamérica. Atenas. Y hasta Rentistas. Y el tanque Cisle. Ya han alcanzado la suma de 29. Wanders y Rampla. 24. Phoenix. 22. Cerro. 18. Tacuarenbo. 17. En el descenso. Tacuarenbo. 34. Va sumando de a poco. Rampla. 48. Cerro. 55. Atenas. 58. Fénix. 61. Juventud. Y el tanque 62. La próxima ficha. Racing Rampla. Wanders Nacional. Atenas. Rentistas. Danubio. Fénix. River. Peñarol. Choque de líderes de la clausura. El tanque Cisle. Cerro. Sudamérica. Juventud. Y Defensor Sporting. Tacuarenbo.